Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más presentado y dirigido por Ruz Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Getafe, 10 millones de consultas de especialidades, 2,8 millones de urgencias, más de 350.000 intervenciones quirúrgicas y 59.000 partos. Esos son los espectaculares números que deja el Hospital Universitario de Getafe después de 25 años de funcionamiento. Hoy se ha clausurado los actos que han conmemorado esta fecha en los últimos meses. El Hospital Universitario de Getafe comenzó su actividad en 1991, tiempo en el que ha tenido más de 514.000 ingresos de pacientes. Ha realizado casi 5 millones de pruebas diagnósticas, más de 6,6 millones de extracciones y muestras de laboratorio y más de 4,1 millones de tratamientos de rehabilitación. Estas son las cifras, a grosso modo, pero también en los últimos años ha habido numerosas denuncias de los usuarios de este hospital por el cierre de camas, por las largas listas de espera, por las derivaciones en operaciones menores a otros centros de Madrid. Los sindicatos han denunciado el deterioro de la sanidad pública. Lo hemos visto con las mareas y de este tema hablaremos en unos minutos con nuestros periodistas locales. Este será el tema que hemos elegido hoy para arrancar la tertulia de los martes y, posteriormente, abordaremos dos asuntos que pudimos presenciar en el pleno, en el pleno extraordinario que se celebró la semana pasada, en el que Verónica fue la protagonista tras irrumpir en el pleno para pedir una solución habitacional para ella y sus cuatro hijos, pero era un pleno importante. Se aprobaban las ordenanzas fiscales para el año 2017. Hubo debate entre los grupos políticos y ahora, en unos segundos, lo comentaremos. Os dejamos con unos consejos publicitarios y empezamos. El Ayuntamiento de Getafe presenta la novena edición de Getafe Negro, el Festival de Novela Policiaca de Madrid. Desde el 13 hasta el 25 de octubre, el Corvo Blanco nos acercará mesas redondas, presentaciones y firmas de libros, concursos, proyecciones y muchos talleres en torno a la novela negra, con Argentina como país invitado. Disfruta de la literatura. Disfruta con Getafe Negro. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270-526 o llamar en directo al 91-764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en Lab Store. Getafe Radio te suena. Bueno, pues ahora sí comienza nuestra habitual tertulia de los martes. Ya me acompañan en el estudio de Getafe Radio. Raquel González, directora de Getafe Capital. Buenos días, Raquel. Hola, muy buenos días. Y Roberto Carlos Benítez, editor de elbercial.com. Buenos días, Roberto. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con fuerza. Empezando la semana con fuerza, sí. Bueno, pues como decía en la presentación del programa de hoy, ayer el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, acudió al Hospital Universitario de Getafe para poner fin a todos los actos que se han ido organizando a lo largo de varios meses, ya que este hospital cumple 25 años, celebra su 25 aniversario. Ayer tuvimos incluso corte de tarta. No sé, ¿qué nos podéis contar en relación con el acto que se celebró ayer? Bueno, pues es una buena noticia que un hospital como el de Getafe cumpla 25 años con todos los peros. Yo creo que ayer era un día para destacar los puntos positivos por esa celebración del 25 aniversario, pero como bien comentabas en la introducción, no se pueden olvidar todos los peros y todos los... el cómo se está desmantelando el hospital en los últimos años fruto de los recortes, de los cierres de camas, de todas las críticas que están viniendo por parte de esa marea blanca. Pero bueno, ayer era un día de celebración, dabas las cifras espectaculares de un hospital que yo creo que se ha convertido en referencia en la zona sur, que tiene grandes servicios como el de quemados, que se ha convertido también en una referencia en el tema de ancianos. Bueno, yo creo que una noticia positiva que se cumpla 25 años y que se hayan celebrado. Roberto. Sí, es positivo que se celebren los 25 años y que se demuestra de todos los servicios y de todas las cifras que se han dado, que pueden dejar un palmado, ¿no? 10 millones de consultas, pues parecen pocas, pero da un poco lo que decía Raquel, la envergadura que tiene el hospital para la zona sur de Madrid y ya no tan zona sur porque también viene alguna gente de otros sitios. Recordamos que muchas de las quejas vienen porque viene gente de Castilla-La Mancha al hospital. Y todo lo que sea celebrarlo y que se siga mejorando el hospital, pues es una buena noticia para los ciudadanos que lo tenemos cerca de casa y que tenemos que hacer los gustos en el uso de él. Sí es cierto que tiene sus peros, que sus peros en estos momentos de celebraciones pues siempre se esconden un poquito. Hace no muchos meses el Gobierno municipal decía que el hospital tenía la mitad de las camas con las que se inauguró, que las cifraban en 50%, de las 630 camas que fueron las que se abrieron hace 25 años. Sara Hernández, no recuerdo si ha sido como 5 o 6 meses, decía que solamente estaban operativas el 50%. Recordamos toda la lucha que se ha hecho para evitar la privatización del hospital, no solamente del de Getafe, sino el resto. Y bueno, pues que siga durando 25 años más y que se siga mejorando en cuanto a los servicios que se ofrecen a los vecinos, en especial, pues como decía Raquel, a los mayores que tienen un servicio pionero que está organizado desde la Unión Europea y que, bueno, pues como Getafe tiene una ciudad una ciudad muy envejecida, pues sí que es uno de los servicios que yo creo que más demanda pueden tener en el municipio. Sin olvidar otros, como decía también, la unidad de quemados, pero también otros servicios que son necesarios y que siempre estamos pidiendo, como la logopedia, etcétera, etcétera, que son necesarios en el municipio y no solamente en Getafe, sino en el resto de los municipios aledaños a los que el hospital presta servicio. Yo creo que ayer también era una celebración de los profesionales que han pasado por este hospital, porque yo creo que es lo mejor que tiene el hospital de Getafe, todos los profesionales que han pasado por esos despachos, por esos quirófanos. Yo creo que esa celebración iba dedicada a ella más que a nivel político, más que ponerse medallas políticamente, porque a lo mejor es verdad que sería lo cuestionable. Yo creo que ayer era la fiesta de los profesionales que han pasado por ese centro, que han hecho un grandísimo trabajo, que han luchado para sacar este hospital adelante y convertirlo en lo que es hoy en día. Estoy de acuerdo contigo. Es más, recomiendo a nuestros oyentes que visiten la web de Getafe Capital. Raquel González ha colgado un vídeo en el que se escucha directamente a esos profesionales, a diferentes médicos, tanto de la unidad de quemados, a una cirujana que trabaja con afectados por la osteogénesis imperfecta. Y es bastante interesante oírles a ellos de primera mano contar sus experiencias, oírles cómo se enfrentan al trabajo día a día, qué les supone salvar vidas en un momento dado o mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Y la verdad es que es un vídeo muy bonito y recomiendo escucharlo a los usuarios del Hospital Universitario de Getafe. Ahí lo podéis ver en la web de Getafe Capital.com. Hemos colgado el enlace a este vídeo que he elaborado por ese 25 aniversario de la Comunidad de Madrid. Y pues eso, yo creo que es un pequeño homenaje a todos los profesionales que han pasado por el centro. Ayer también se entregaron unos premios a diferentes entidades que han colaborado en la implicación para mejorar la atención sanitaria. Reconocieron la labor de las asociaciones a UCI y a MOE, que como os decía, son asociaciones que trabajan con la osteogénesis imperfecta. También reconocieron el trabajo de la Asociación de Diabéticos de Getafe, de la Universidad de Comillas y de la Universidad Europea de Madrid. Para nosotros los getafenses que una asociación como la de diabéticos en Getafe, todos sabemos la cantidad de dificultades que han atravesado las asociaciones de salud en el municipio. Nos vienen a cabeza la gente de Alzheimer, la gente de esclerosis, por ejemplo, que siempre están intentando tener dinero de donde no lo hay para ofrecer esos servicios que ayuden un poco a las personas, a sus socios, las personas que sufren estas enfermedades a tener mejor calidad de vida. Y la verdad es que nos gusta, nos gusta ver que una asociación como la de diabéticos, una asociación local, sea reconocida por el Hospital Universitario de Getafe. Sí, además la asociación de diabéticos que preside Juan Antonio, no solamente es referente, podemos decir, en Getafe, sino que Juan Antonio es el vicepresidente de la Federación de Diabéticos de España, con lo cual es un reconocimiento también a todo el trabajo que hace la asociación y que siempre hemos dicho y hemos defendido que todo el dinero que se hace ahí no es un gasto, sino es una inversión de cara a que la gente o los pacientes que tienen ciertas enfermedades, pues consigan una mejor calidad de vida en su día a día, porque hay que recordar, por ejemplo, que la asociación múltiple es una enfermedad degenerativa en la que los cuidados paliativos o los cuidados de las terapias que se necesitan día a día no se ofrecen en la sanidad pública, por desgracia. Entonces, los pacientes lo tienen que buscar en otros sitios y todos estos reconocimientos vienen un poco a refrendar todo ese buen trabajo que hace también ese premio a la Policía Local y a los bomberos de Getafe, y también es un reconocimiento, bueno, pues también a su buen trabajo de cara a todo lo que conlleva la sanidad pública, que siempre va aparejada a los servicios de emergencia, como es el caso de los bomberos y de la Policía Local. En esas fotografías que hemos podido ver del acto, veíamos que habían acudido al mismo a acompañar al consejero de la Comunidad de Madrid, diferentes representantes, diferentes políticos municipales, entre los que no estaban ni la alcaldesa ni el líder de los populares, Juan Soler. Esta ausencia ha generado cierto debate en redes sociales. Ayer pudimos ver todos los seguidores de Twitter cómo se enganchaban Partido Popular y PSOE. ¿Nos contáis un poco qué es lo que ocurrió ayer en las redes? Pues yo creo que desató un poquito las iras el Partido Popular cuando sacó una foto del asiento vacío que estaba reservado para Sara Hernández, diciendo que dónde estaba la alcaldesa. Yo creo que un partido que tiene un líder que poco pasa por Getafe, que cuando era alcalde también poco pasaba por Getafe, tiene muy poco que criticar precisamente a Sara Hernández, que otra cosa se le podrá criticar, pero está en prácticamente todos los sitios a los que la invitan, haciendo el acto de presencia y acompañando. Ayer tenía otros compromisos y no pudo acudir. Es una circunstancia que se puede dar perfectamente y me parece que criticar eso cuando tu propio portavoz no está en el acto, pues ahí se enzarzaron un poco en las redes sociales con ese y tú más, que yo creo que en este caso el Partido Popular debería haberselo hecho mirar. No se puede lanzar la piedra cuando tienes tanto que guardar. Y va siendo Juan Soler diputado regional, que es quien tiene las competencias en materia de sanidad y que debería de estar ahí, yo también creo, con muchísimo más motivo que Sara Hernández. Acompañando a su consejero, además. Efectivamente, o sea, que está muy bien que el portavoz o el secretario general, en este caso del PP, ponga la foto de la silla. Pero a mí de verdad me parece una pelea de niños, tanto por una parte como por otra. Ya lo estoy viendo ayer, me dieron ganas de intervenir. Además es que no tuve que pensar a memoria, este cuadro de Goya que se llama Pele agarrotazos, que no tiene ningún sentido, que hay una mesa ahí y si lo que hay que celebrar es que el hospital ha celebrado sus 25 años, que se ha dado un servicio y que hay que mejorarlo. El resto, pues es fuego de artificio. No creo que la labor de la oposición esté en decir, falta Sara Hernández, ni creo que el gobierno municipal tenga que atender a esas tonterías porque eso no va a ningún lado. Lo que hay que decir es, oye, ¿en qué se puede mejorar? Por ejemplo, estoy diciendo desde mucho tiempo cómo se puede mejorar la accesibilidad al hospital en cuanto al transporte público para que no tengamos gira en coche. La pelea tiene que venir ahí, no tiene que venir por una silla vacía, pero nos tiene entretenido. Yo la verdad que ya lo pasé bastante bien, digo, estuve a punto de intervenir, y digo, bueno, cómo está peleando y me va ni me viene, pues que se pasen el rato y tal. Pero es curioso a qué se dedican un poco los partidos que tenemos en Getafe en una cosa tan importante como es un hito que costó que los getafenses hace 25 años tuvieran que manifestar para conseguir un hospital y que eso debería ser motivo de satisfacción y de orgullo y no de pelea política porque uno va o deja de ir. Una cosa que yo no entendía ayer. La chacaban además, pues dentro de ese rifirrafe, la chacaban a Sara Hernández, que era la que le había subido el IBI al hospital de Getafe, como si lo fueran a pagar los propios enfermos que pasan por allí. Le ha subido el IBI como pasa en otros municipios, porque aquí lo teníamos muy por debajo de municipios como Fuenlabrada, que tiene un hospital más o menos en dimensiones parecido al de Getafe. Se han subido los tipos en las ordenanzas y ahí enlazamos también con otro de los temas que vamos a tratar a lo largo de esta mañana, las ordenanzas municipales. Se le chacaba esa subida de impuestos cuando la comunidad está ahorrándose últimamente. En los últimos años se ha estado ahorrando mucho dinero de inversión en Getafe, detrayendo compromisos y quitándose de en medio en muchos compromisos que había adquirido en legislaturas anteriores. En esta última, por ejemplo, con el mantenimiento del Cerro de los Ángeles, me viene así a la cabeza. Que pague el mismo IBI, que pagan Fuenlabrada en Getafe, a mí no me parece nada reprochable precisamente a la alcaldesa. Pues ahí queda. No seremos nosotros quienes convirtamos la anécdota en noticia, pero creíamos que era un buen lugar la tertulia de hoy para comentar ese rifiraje que se produjo ayer entre PP y PSOE con motivo del 25 aniversario del Hospital de Getafe. Y si os parece, continuamos, continuamos para analizar ese pleno, ese pleno extraordinario que se produjo la semana pasada y que ha pasado un poco desapercibido, la verdad, su contenido por esos problemas en el streaming. Nos perdimos casi todos la primera parte del pleno, ya que hubo problemas técnicos y no pudimos ver esa irrupción en el pleno de Pajetafe acompañando a Verónica, esta madre de cuatro hijos de la Lóndiga con una orden de desahucio inminente. Sí que pudimos, ya una vez solucionados esos problemas técnicos, seguir la última parte del pleno. Bueno, la última, la gran parte del pleno, porque esa interrupción se produjo al principio. Si os parece, vamos a abordar algunos de los temas que se trataron en ese pleno municipal y tal vez el más importante sea el de la aprobación de las ordenanzas fiscales para 2017. Hubo debate, ahora Getafe justificó su apoyo a estas ordenanzas fiscales del Grupo Socialista y de Izquierda Unida y fue, en este caso, el Partido Popular el que ejerció como oposición dando la réplica y diciendo por qué no eran unas buenas ordenanzas para Getafe. ¿Cómo pudisteis vivir ese debate y esa réplica y contrarreplica que protagonizaron Daniel Pinillos, Daniel Pérez Pinillos, concejal de ahora Getafe y Fernando Lázaro, Edil del Partido Popular? Bueno, yo creo que era un guión previsto. Este año no tuvimos sobresaltos, no tuvimos sustos de última hora. Se sabía lo que iban a votar cada uno de los partidos. Así que, bueno, pues dentro de que es un pleno importante, por lo menos el final más o menos lo teníamos asegurado. Siempre hay que verlo porque nunca se sabe a quién se le puede cruzar el cable en el último momento, pero en esta ocasión la consulta que había hecho ahora Getafe, que avalaba el pacto que habían alcanzado con el Partido Socialista para aprobar las ordenanzas, dejaba claro el sentido de su voto y en ese sentido pues defendieron. El Partido Popular pues alzó como la oposición a esa subida brutal de impuestos, como aseguraron que era, que te propusieron rebajar el IBI al mínimo legal, algo que podían haber hecho ellos perfectamente a lo largo de los cuatro años y no hicieron. También pedían que se tocara el numerito. Bueno, pues hicieron un alegato, una enmienda total a las ordenanzas a las que, por supuesto, el Partido Popular votó en contra de ese acuerdo al que habían llegado ahora Getafe y el Partido Socialista. Pero poco más salieron adelante. Los votos pues fueron en ese sentido. Ahora hay un tipo de exposición pública. Queda la aprobación definitiva. No nos olvidemos que esto es una aprobación provisional. El año pasado ya se aprobaron provisionalmente y al final en la última votación fue cuando nos dieron el susto. Pero en principio este año no tendría por qué haber problemas y saldrán adelante esas ordenanzas con el acuerdo de ahora Getafe y Partido Socialista e Izquierda Unida Comunidad de Madrid. Roberto, ¿tú tuviste la ocasión de ver ese debate? No, yo fui de los escandalizados por los fallos técnicos en un pleno que a mí me parece crucial porque, lo he dicho muchas veces, hay dos plenos que son los fundamentales en un municipio, que es el de presupuestos y el de ordenanzas fiscales. Y, hombre, que falle el de ordenanzas fiscales, pues es una cosa que a los que no podemos asistir en directo al pleno nos deja un poco perplejos y perdidos. Porque no sabemos muy bien en los turnos de intervención que es lo que ha defendido cada cual. Sí sabemos, porque un poco la gente presente se nos comenta. Y de los dos bloques diferenciados que hubo de la primera intervención de la segunda, pues un poco Mónica Cerdá argumentó que las órdenanzas eran un poco regresivas. Izquierda Unida, que la progresividad no estaba reñida con las rebajas impositivas. Ciudadanos con un tono muy amal, salvo con ahora Getafe, que por lo visto fue la primera intervención bastante ácida con ahora Getafe. Ahora Getafe empezó a intervenir cuando se produjo la intervención de la PA con el parón en aquellos momentos de esos 40 minutos, con lo cual, bueno, imagino que la desencajó un poco en el hilo argumental. Y también fue cuando pudimos seguir en directo el streaming, pero no se oía apenas, se oía fatal, se volvió a cortar y esa intervención también nos la perdimos. El Lázaro por el Partido Popular, pues como siempre con la misma cantinela, que el dinero está mejor en el bolsillo del ciudadano, yo siempre digo que el que lo tiene, el que no lo tiene, pues no lo puede tener en el bolsillo, que es la cantinela un poco del Partido Popular, de que el dinero tiene que estar en los bolsillos. Y la parte del PSOE, pues que es muy técnica en cuanto a las explicaciones y la argumentación de por qué había que apoyar las ordenanzas. En la segunda ordenanza, en la segunda réplica, pues Mónica Certa, concejal en la escrita, un poco más, de decir que no iba a votar a favor de esas ordenanzas. Izquierda Unida, pues, ha hecho intervención un poco también política. Ciudad no intervino. Ahora Getafe cargaba contra el Partido Popular. Y por lo visto se produjo la intervención de Lázaro, que a mí me han contado que fue bastante, bastante, bastante buena en cuanto a la réplica de los demás grupos políticos, porque, hombre, no podemos negar que podemos estar de acuerdo, ¿no?, con el Partido Popular, pero hay que reconocerle a Fernando Lázaro, que sabe de lo que habla y sabe de lo que se trata. Evidentemente es un señor que ha estado cuatro años llevando Hacienda y, pues, sabe, sabe de estas cosas y puede tener capacidad de argumentar al resto. Yo quiero ver el vídeo, más que nada, por ver esta segunda intervención, porque me han dicho que fue bastante buena y solamente estoy esperando que lo cuelguen a ver si lo podemos ver, por ver qué es lo que dijo y cómo dijo. La intervención del PSOE otra vez, pues, muy técnica, respondiendo al Partido Popular y, por fin, Sara, ya sí que eso lo pudimos ver, cerrando o poniendo fin a la etapa de las ordenanzas fiscales del Partido Popular y trayendo, bueno, pues, las bonificaciones a las empresas por temas de empleo, de creación de contratos en las bonificaciones de ley y de Libia a las viviendas de protección oficial. Y poco más, porque, como digo, nos perdimos en la primera parte, incluso la segunda en una parte también. Y luego, bueno, pues, a partir de ahí ya las repercusiones. Yo, por no extenderme mucho más, si quiero criticar un poco, lo hice por Twitter y, bueno, parece que no le siento muy bien a lo de Ciudadanos, pero a mí no me parece bien que en unas ordenanzas uno critique que las ordenanzas son muy malas y que presentes 13 modificaciones a las ordenanzas, que apenas te admitan un par de ellas y que luego te abstengas o que votes a favor. O sea, es que yo eso no lo comprendo. Si las ordenanzas son malas, si intervienen diciendo que son malas y presentas 13 enmiendas diciendo que se pueden mejorar y no te las admiten, no puede uno abstenerse, no puede uno, vamos, pienso yo, lo lógico es que uno vota en contra. Si uno dice esto está mal, yo creo que se puede mejorar y no te tienen en cuenta tu mejora y te la echan para atrás y sigues votando lo que está mal, no puedes abstenerte, tendrás que votar en contra, no sé. Y si pides la retirada del punto y defendes que es muy malo... Pero estamos ya en otro punto, que ese ya es el punto ya que a mí... Ahora hablaremos de participación del reglamento. Eso ya es kafkiano, eso ya es kafkiano y eso alguien se lo tiene que hacer mirar. Porque todas las cosas, la gente que... O sea, yo creo que no se lee lo que llevan a los plenos. El reglamento tiene errores de bulto, el que está colgado en internet. Errores de bulto. Y no se lo ha leído nadie. Y yo soy el primero que no me lo leo. Pero a mí no me pagan por hacerlo. Hay una serie de gente que sí. Y es penoso que se lleve a pleno una cosa, digas que no estás de acuerdo, pero que lo votes a favor. Es completamente surrealista. Vamos a ese punto, para que nuestros oyentes se sitúen. Estábamos hablando de la aprobación en pleno del reglamento de participación ciudadana. Para poner en lugar a nuestros oyentes, decir que ahora Getafe presentó una petición al Gobierno municipal pidiendo la retirada de este punto del pleno, del pleno extraordinario de la semana pasada, ya que consideraban que no habían tenido suficiente tiempo para trabajar sobre el citado reglamento. Contra todo pronóstico, debió haber un acuerdo entre partes fuera del pleno, porque el punto no solamente se llevó a pleno, sino que los propios concejales de ahora Getafe votaron a favor para que saliera adelante. Es lo que están comentando Raquel y Roberto en estos momentos. Y la verdad es que nos sorprendió a todos por lo incongruente de la secuencia. Que tú pidas la retirada de un punto para, días después, votarlo a favor en un pleno, pues no entendemos muy bien qué es lo que ha pasado ahí. Pues es lo que no entendemos nadie. Al final, como comentabas, se pidió la retirada de ese punto porque no estaban de acuerdo con el texto. Que, por cierto, llevamos más de un año elaborando ese texto, que se supone que el Gobierno municipal ha atendido a las peticiones de los ciudadanos, de las asociaciones, que las ha incluido, que ha hecho un texto que debería reunir un poquito toda esa sensibilidad. Pero ahora Getafe no está de acuerdo con cómo se ha redactado, con las cosas que incluye, con cómo se trata, por ejemplo, la participación de gente ajena a los concejales dentro del pleno. O sea, no se permite presentar emociones al pleno por parte de la ciudadanía. Consideran que tiene que haber una descentralización más profunda por barrios y que se constituya, de alguna forma, las juntas de distrito, ya que están reguladas en esa ley de grandes ciudades de la que parece que no nos podemos salir, pues ya que nos tenemos que quedar que se desarrolle. Eso es lo que me comentaban desde ahora Getafe, que no les gustaba del reglamento de participación que se había llevado. Son cosas sustanciales. No estamos hablando de que es que no me gusta esta coma, que en este periodo de alegaciones que se abre ahora, tras esa aprobación provisional, lo podamos matizar. O sea, estamos hablando de un cambio profundo de la estructura del reglamento que se ha presentado. Con lo cual, no acabo de entender muy bien cómo pides la retirada porque no estás de acuerdo con el texto y después, sin embargo, votas a favor de que salga adelante para que la gente pueda presentar alegaciones, alegaciones que van a ser puntuales y que van a ser de matiz. Y lo que tampoco puedo entender los que hemos tenido la oportunidad de leer ese texto que está colgado en la web del Ayuntamiento de Getafe es cómo la oposición que se borra de un plumazo de esos consejos de barrio o de ese reglamento puede votar a favor el hecho de que sea el propio Gobierno el que esté representado en esos órganos que se articulan en el reglamento y en el que la oposición no aparece por ningún lado. O sea, no tiene capacidad ni de intervenir ni de participar. O sea, que no termino de entender cómo los grupos de la oposición pueden aprobar eso. O sea, al final están dejando en manos del Gobierno el buen funcionamiento de un reglamento. O sea, la oposición tendrá que ver algo ahí. No lo sé, pregunto. No, si es que es lo que estábamos comentando, que es kafkiano y que alguien debería hacérselo mirar. Porque si uno, como dice Raquel, pide que se retire el punto que además dice que no ha tenido tiempo cuando llevamos meses con el reglamento dichoso dice que no ha tenido tiempo de verlo que ya yo quiero saber en qué entonces hay que se dedicar en el tiempo porque si ese reglamento, ese borrador lleva dando vueltas y vueltas y vueltas desde hace meses pues habría que ver también un poco a qué prioridades tiene cada grupo municipal. Pero bueno, independiente de eso, si uno pide en el Pleno que se retire el punto que no está de acuerdo no puede llegar luego cuando se vota y vota a favor porque es que está diciendo blanco y negro en el mismo sitio y los que lo vemos nos quedamos atónitos porque claro, ¿a qué estrategia obedece esto? ¿A que los vecinos podamos hacer alegaciones y enmiendas? Pues no será mejor retirarlo y que esas enmiendas que uno como partido político entiende que faltan las aporte para que no tengan que estar los vecinos buscándose y complicándose la vida haciendo alegaciones y enmiendas. Es que yo no le encuentro sentido y luego independiente de lo que os digo el borrador que está colgado aparte de que quien no ha redactado pues a lo mejor ha ido cogiendo trocitos de partes y hay partes muy confusas donde en un sitio se habla A y en otro se habla B o donde no tiene concordancia en cuanto al lésico o al sentido de las frases pues es que hay artículos que no existen en el reglamento hay artículos que no existen entonces, no sé hay que ser un poco más serio y más formal yo creo en estos temas cuando se, repito, se dice que se lleva meses trabajando en ellos yo este pleno independiente de que no hemos podido ver mejor o peor por los temas técnicos me ha parecido infumable en cuanto a los temas a tratar infumable completamente La verdad es que sí porque además de estos dos puntos que ya hemos comentado el de la aprobación de las ordenanzas fiscales para 2017 y esta parte del reglamento de participación ciudadana que yo creo que nadie termina de entender se aburraron otros puntos como el de la gasolinera que ya comentamos en la tertulia de la semana pasada aquí largo y tendido y por eso iba a pasar un poco por encima del mismo pero que también presenta ciertas dudas recordemos a nuestros oyentes que se pedía la modificación del plan general urbano para paralizar todas las licencias de gasolineras en el municipio finalmente cuál fue la posición que adoptaron los partidos políticos nos lo contáis Unanimidad A todos tantos de acuerdo en que no haya gasolineras en el municipio lo que no se acaba de entender muy bien es como el Partido Popular en su día sacó el proyecto de Getafe Norte y el Partido Socialista sacó el proyecto en Buenavista bueno al final es verdad que tampoco se pueden negar a que si hay una petición que cumple la legislación como actualmente era la del barrio de Buenavista no se pueden negar a tramitarla pero bueno se ha ganado tiempo veremos a ver qué es lo que dice Yo ya dije aquí que no cumplía bueno hay que ver también en el canal de Sabe Segunda si cumplía o no cumplía que puede cumplir en distancias en distancias de cara a las viviendas pero recordemos que hay una alegación que dice que incumple el plan general por el tema de edificaciones de volumetría que a lo mejor si se dice a la empresa que no puede construir lo que pretende hacer a lo mejor pues se lo piensa dos veces porque ya a lo mejor los números merman y segundo el canal de Sabe Segunda puso muchísimos reparos a que se pudiera dar una licencia en esa parcela y a lo mejor se podía haber trabajado en ese ámbito y ya cuando uno llega a donde no hay por donde cogerlo pues a lo mejor este es el plan B ya pero hay que seguir yo creo que un poco dentro de la vida normal del proceso de una licencia pero bueno estoy bien todo de acuerdo perfecto pues ya está a ver si se cumple el pronóstico de que esto lleva como un año año y pico de demora y que la empresa se aburre y desiste de querer hacer la gasolinera yo tengo mis dudas no creo que una empresa se gaste cuatrocientos y pico mil euros en una parcela para dejarla ahí o para malvenderla después veremos a ver pero el pleno en sí vamos a decir no es un pleno que trate asuntos que a los vecinos les afecten del día a día salvo las notas fiscales que nos va a tocar el bolsillo en mayor o menor medida el resto bueno pues no es de lo mismo un tema que tal vez sí afecte a los vecinos pero por reiterado por reiterativo es esa valga la redundancia solicitud reiterada de nuevo al Ayuntamiento de Madrid para que retiren los escombros de la zona del Ventorro de la Puñalada de Perales del Río sí que es un tema sobre el que llevan trabajando los vecinos y vecinas de Perales ya bastante tiempo y esos escombros siguen estando ahí el pleno vuelve a instar al Ayuntamiento a que lo retire pero esa retirada nunca llega o sea en ese punto el dictamen también fue favorable pero pero al final se queda en eso en un gesto del pleno una petición del pleno de un Ayuntamiento a otro Ayuntamiento pero al final no se ejecuta que es lo que está fallando ahí yo no sé si los vecinos se reúnen con el concejal de Villaverde y el concejal de Villaverde dice que sí que lo van a hacer pues volvemos a las mismas a lo mejor no tienen porque son los vecinos los que se reúnen con el concejal de Villaverde a lo mejor debe ser un representante político del gobierno municipal el que se reúna con el concejal y pongan en un papel pues unos compromisos sellados con unas fechas no no podemos se puede delegar a los vecinos para que los vecinos tengan que estar buscándose la vida en las instituciones para que se recojan los escombros o para que se limpia el río o para que se haga lo que se haga ¿no? lo que pasa es que se votan los representantes políticos que deberían de ser los que se sienten con la otra administración no tienen que llegar a un pleno igual creo que ese es el último punto el último paso ya cuando uno ve que las negociaciones no pueden llegar a ningún lado pero yo no sé si a lo mejor el concejal de Villaverde que es este señor Zapata el famoso Zapata es poco accesible o no pero creo que sí que recibiría a un concejal o incluso a la alcaldesa y ya por no de estar de tú a tú sino por el concejal de mantenimiento o concejal de urbanismo del municipio vecino yo creo que tengan ningún reparo aunque se sientan y que los técnicos de ambos municipios se pongan de acuerdo y pongan una fecha para que eso se cumpla o no se cumpla pero bueno que también bienvenido sea si se hace pero igual creo que eso es el último punto o el último cartucho que hay que gastar totalmente de acuerdo pues por salirnos ya del pleno e ir avanzando hablabas de compromisos ayer conocíamos que el concejal de educación del ayuntamiento de Getafe había arrancado el compromiso de la comunidad de Madrid de la consejería de educación para construir un colegio en el barrio de Buenavista que estaría operativo para el curso académico 2018-2019 también hace unas semanas el ayuntamiento anunciaba que en ese mismo solar en esa misma parcela iba a ser el propio consistorio el que iba a construir otro edificio que albergaría una escuela infantil para niños de entre 0 y 3 años ¿qué os parecen este tipo de noticias que garantizan la construcción de una infraestructura de educación un colegio de educación pública? Pues muy buena noticia por la que se tienen que felicitar los vecinos del barrio de Buenavista para 2018-2019 tendrán no solamente la escuela infantil que se ha comprometido el ayuntamiento a construir a lo largo con los presupuestos de 2017 sino que también podrán contar con un colegio de... Bueno, veremos a ver si de 3 a 12 o iremos viendo cómo se van haciendo por fases que es a lo que nos tiene acostumbrados últimamente la comunidad desde el ayuntamiento aseguran que van a seguir peleando porque se construya el colegio completo igual que lo van a seguir peleando en Los Molinos con ese colegio Miguel de Cervantes que ya estamos viendo los problemas que... Estamos anticipando los problemas que van a venir en septiembre y cuando en septiembre pues el colegio se finalice con obras con cosas pendientes pues nos volveremos a echar las manos a la cabeza diciendo que cómo se puede permitir que los niños vayan a un colegio con obras cuando ya un año antes se está advirtiendo se ve venir los problemas no sé cómo la comunidad debe tener una venda en los ojos o algo así pero los problemas se ven venir y hemos tenido ya la experiencia del Carlos V que lleva desde que se inauguró prácticamente pues año tras año con obras con los niños teniendo partes del patio sin poder utilizar porque las obras de ampliación continúan y continúan y se eternizan en el tiempo no sé si realmente compensará económicamente a la comunidad hacerlo así por fases la verdad que no lo acabo de tener muy claro pero bueno en este caso los vecinos del barrio de Buenavista por lo menos van a poder contar con esa infraestructura educativa todavía queda pendiente porque la comunidad no acaba de dar el paso no sabemos muy bien qué es lo que está valorando o si no sabe cómo decir que no o no sabe no acaba de tenerlo muy claro ese proyecto que se pretende hacer porque recordemos como decías que tanto la escuela infantil como el colegio van a ir en la misma parcela y lo que propone el ayuntamiento es que el proyecto sea común que sea un colegio de 0 o 12 años sería una propuesta pionera en la comunidad de Madrid con lo cual tendrían una sola dirección se podrían integrar de alguna forma que los niños pasen la transición que hacen con 3 años que sea mucho más suave que sea mucho más bueno más tranquila y menos traumática a lo mejor para ellos sino que el colegio fluya de otra forma y que se haga ese proyecto eso se lo han vuelto a dejar en el aire les han dicho que ya que lo siguen estudiando que se emplazarán para reuniones posteriores con lo cual veremos a ver si finalmente ese proyecto sale adelante pero de momento esas infraestructuras van a estar allí no para el siguiente curso sino para dentro de dos años Roberto es igual que Raquel una buena noticia felicitar igual que a veces criticamos pues aquí felicitar a Álvaro al concejal de educación por haber estado peleando para que el colegio esté en el barrio de Buenavista sea una realidad yo estoy de acuerdo que el proyecto debería ser un proyecto unificado en cuanto a que los niños entren desde pequeñitos y acaben ya para irse a la ESO para evitar pues esto estos trastornos que se ocasionan a los padres y sobre todo a los niños porque el cambiarles el empezar de un ciclo a otro ciclo pues en algunos casos es un poco traumático y yo creo que se ahorrarían hasta costes si fuera el mismo el mismo centro pues como dice Raquel se podía compartir la dirección del centro los gastos podían ser comunes yo creo que es un y hacer un proyecto al final también un proyecto conjunto que tenga continuidad yo creo que es una es muy buena idea y yo creo que debería de ponerse en práctica y sobre todo porque igual que en Los Morinos es un Buenavista es un barrio que necesita mucha dotación que es verdad que tiene el barrio del sector tres al lado con colegios que están vacíos pero que obligaría a los padres a tener que desplazarse en algunos casos pues una distancia a tener en cuenta y que hay suelo en su barrio para construir esas dotaciones y que dinero tenía que haber porque el consorcio tenía una pluralidad que en algún sitio hemos publicado un poco que se han gastado pero que sí que debería de tener ese dinero pues para construir eso es muy buena idea y como siempre pues ser cautos a la espera de que se construya realmente que no nos pase como en el Bercial que tenemos ese colegio ahí en Pantano todavía y que bueno ahora dicen que estará para enero antes era para diciembre ahora es para enero y esperemos que ese colegio del Bercial igual sea en la realidad dentro de poco y que esos 53 niños que están desplazados pues vuelvan a su barrio a su ámbito con sus amigos de su barrio y no tengan que desplazarse y que al final en Getafe no tengamos que estar siempre peleando por tener dotaciones educativas necesarias por otra parte que no son caprichos porque como dice bien el gobierno municipal las cifras estadísticas y de empadronamiento dan para que estas dotaciones sean realidad y no sean proyectos de futuro y eso a ver lo que tarda como dice Raquel luego en que esté hecho y que luego nos vayamos parcheando año tras año haciendo por fases el colegio que lo que crea es problema de incertidumbre de los padres porque ya lo hemos vivido en el Bercial con el Vicente Ferrer que acababa el verano y no sabíamos si empezaban los nuevos módulos otra vez a funcionarse o no con la incertidumbre que a uno le crea sobre todo a los niños que tienen que hacer uso de esas instalaciones que uno pequeño no tiene que lo mismo se tiene que ir a otro sitio también quería comentar con vosotros una noticia que nos traías tú ayer Roberto en elbercial.com y es que nos hablabas de que se ha adjudicado el contrato para realizar el proyecto final del paralizado del Teatro de la Calle Madrid para que nuestros oyentes conozcan esta información nos cuentas qué es lo que recoges en elbercial.com Bueno el Teatro de la Calle Madrid que está cuya adjudicación el proyecto está judicializada y actualmente bajo secreto de sumario pues el proyecto originario por así decirlo tenía muchísimas irregularidades en cuanto a que bueno pues no se cumplía la ley contra incendio no tenía salida de emergencia desde el patio de Butacas no se había el escenario no tenía sonorización había problemas graves en las estructuras etcétera etcétera y el gobierno municipal lo que ha hecho es sacar un concurso para que una empresa de arquitectura coja ese proyecto lo realice o lo parche o lo modifique para cumplir todas estas normativas y que el teatro se pueda volver a construir con con una partida presupuestaria que imagino que estará ya consignada para el año que viene para afrontar lo que queda de la construcción del edificio el proyecto estaba varía en un 20 el proyecto modificado varía en un veintitantos por ciento el resto habría que hacerlo nuevo y eso y eso es lo que se ha puesto a concurso y ha ganado una empresa se llama San Juan arquitectura que ha ofrecido una baja del 72% del precio de licitación con lo cual estaba en noventa y tantos mil euros presupuestado y se lo va a llevar por poco más de veinticinco mil con IVA incluido aquí no hay baja temeraria pues no parece que no yo me he quedado es cierto que salvo un par de han presentado cinco empresas salvo un par de ellas el resto ha ido por ahí a 60% 70% 52% ha habido una creo que solo ha bajado del veintitantos el resto anda por ahí ¿el anterior proyecto cuánto había costado? 70.000 euros es una baja sustancial en cuanto a que como digo son veintiún mil euros de adjudicación más cuatro mil euros de IVA veinticinco mil y pico euros de lo que nos va a costar este suplemento del proyecto fallido y la empresa el pliego decía que no podía ascenderse más de 60 días y esta empresa junto con el resto ha ofrecido 30 días con lo cual bueno pues a partir de que se firme el contrato hay 30 días naturales para entregar el proyecto y ya pues ya conoceremos a ver un poco en que va a quedar el este proyecto definitivo esperemos que sea el definitivo y que y que se haga un edificio bueno pues ya se está proyectado que de la la el servicio que bueno que se estime que se tenga que hacer y realizar en él yo tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de diseño van a hacer después de el espectacular y horrendo proyecto que se había presentado la anterior vez no sé si tendrán que salvar algo de ese proyecto o a nivel estético podrán hacer realmente lo que quieran no sé qué tipo de proyecto y tengo mucha intriga personal yo también pero fíjate yo lo que considero es que no espero como tú que se haga un edificio lo primero es que sea útil y que sea funcional exactamente que sea útil y que se ajuste la normativa o sea que uno si va al teatro vea lo que pasa en el escenario y que si hay fuego pues no sé que me vivo y que sepa por dónde va a salir y que haya acústica en un sitio lo mínimo que se le puede pedir a un teatro que los vecinos de al lado tengan que estar sufriendo los ruidos que se puedan generar ahí porque esté acústicamente que tenga su protección acústica y sobre todo que se escuche bien eso ya creo que es lo mínimo y lo que decía Raquel que el edificio estéticamente pues hombre no sea una aberración y pegue un cantazo en una calle en la que no vamos a decir que haya una concordancia futurista en la fachada de los edificios y que te cuentes que hay un pegotazo que no venga un poco a cuentos sino que no es que pase desapercibido porque tampoco sea un manchón en medio de la calle yo la impresión que yo tengo por la oferta y por el poco dinero yo creo que lo que se va a hacer es modificar estos aspectos que hablo de estructuras y poco más yo creo que la estética se va a mantener como estaba porque además no creo yo que se cambie ojalá me equivoque y que se cambie la estética la fachada pero cuando se ve el pliego un poco el pliego lo que decía que había que mantener lo que existía había que mantener las medidas de los espacios había que mantener las que había en cada una de las plantas con lo cual el juego no va a andar mucho esta empresa no va a tener mucho juego para cambiar no pero al revés si lo que les piden es mantener el interior a lo mejor donde si tiene juego es en el aspecto estético pero yo creo que por 21.000 euros tampoco van a hacer frituras y se van a dedicar a calcular estructuras otra vez claro pero al final calcular lo que supone estéticamente la fachada y tal yo entiendo que es mucho más complicado por supongo que los materiales que se utilizan en esas fachadas tan rimbombantes no son habituales supongo que será mucho más sencillo hacer un un proyecto de algo mucho más sencillo más no sé esa es mi opinión personal a lo mejor estoy completamente equivocada no sabemos porque como estas cosas son un poco subjetivas porque es un proyecto un poco siempre he dicho que los arquitectos son artistas y cada uno interpreta donde podemos ver un pegote o yo veo una obra de arte o viceversa donde en un sitio uno pueda ver una obra de arte en un pegote bueno veremos como son 30 días hábiles sapernaturales pues lo tenemos casi aquí ya para navidades nos enteraremos de como es el nuevo proyecto y sobre todo que se cumpla la normativa y que se pueda construir con todas las garantías habidas y por haber y bueno pues ya que se decidió que hoy tiene que haber un teatro porque se necesitaba bueno pues porque el centro no teatro es un centro escénico de artes audiovisuales y no sé qué sí era un centro europeo de artes escénicas y audiovisuales algo así sí algo así era bueno pues ahí queda esa información seguiremos atentos cómo evoluciona el teatro Madrid que nos está dando la verdad para llenar muchas tertulias y quería cerrar el programa de hoy con el caso de Verónica lo hemos tratado al principio hemos hablado de esa irrupción en el pleno municipal de la semana pasada en la que Verónica acompañada de miembros de la PA y varias amigas irrumpían el pleno pues para pedir una solución habitacional para ella y sus cuatro hijos como novedad pues conocíamos que días después había conseguido retrasar tres meses el desahucio del piso que ocupan contarnos cómo vivisteis esa irrupción y un poco si conocéis los últimos detalles de este caso bueno casi la irrupción nos la tendrías que contar tú no Ruth porque yo creo que fuiste de las pocas que estaba presente en el pleno cuando Verónica estaba ahí bueno pues reivindicando el problema que tiene ella tiene cuatro hijos tiene una vivienda ocupa una vivienda del Banco Popular que ha decidido desahuciarla desde hace dos años y medio estaba pues bajo ese techo ya tiene una pensión de 580 euros que obviamente con cuatro hijos pues todos sabemos lo que dan 580 euros lo que dice además es que el miedo que ella tiene es que si la desahucian ya le han dicho que le van a quitar a los cuatro hijos la mayor creo que tiene 12 años el más pequeño tiene 5 con lo cual bueno pues imaginemos la angustia de esta madre que se ve en la calle y sin solución habitacional porque el ayuntamiento lo que le dice es que no tiene viviendas para darle parece que se ha pospuesto que no ha solucionado su problema ya que se ha conseguido una mora de tres meses en ese lanzamiento veremos a ver qué pasa porque en tres meses volvemos a tener esta misma noticia volvemos a tener el mismo problema la verdad es que sí yo acudía al pleno sin esperarme que dentro estaba pasando lo que allí me encontré llegaba a escuchar las primeras intervenciones en relación con las ordenanzas fiscales y cuando me aproximaba al pleno vi varios policías en el acceso al mismo y al entrar ya habían desplegado las pancartas los miembros de la PAI y Verónica estaba pidiendo una solución o sea estableciendo un diálogo directamente pidiendo una solución a la alcaldesa uno de los momentos más desgarradores que se vivieron en el pleno fue esa cuando Verónica manifestó ese miedo esa sensación de amenaza que sentía al expresar públicamente que ya le habían avisado desde los servicios sociales que si el día del desahucio acudían a precintar la vivienda y la encontraban dentro e iban a proceder a la retirada de sus hijos como bien indicas menores de entre 4 y 12 años y que si no estaban con ella en la casa irían al colegio a recogerlos ella manifestaba que eso le había generado un estado de ansiedad enorme que no la estaba permitiendo dormir y que en ese momento pues el público asistente se levantó y empezaron a gritar que eso esa era realmente la injusticia separar a una madre de sus hijos fueron momentos dramáticos muy desagradables para todos los asistentes porque es una realidad es algo que está ocurriendo y entiendo que la desesperación te lleva a actuar de la forma que actuó Verónica la semana pasada posteriormente he escuchado críticas de si es la fórmula o no es la fórmula si llegar aquí antes hay que agotar otras posibles soluciones otras vías pero yo entiendo que cuando se llega a ese punto pues la desesperación de una madre te lleva a hacer lo imposible para intentar mantener esa familia unida porque al final es su vida sus hijos y ella lo que está haciendo es pelear por ellos no sé cómo lo vivisteis vosotros Roberto tú pudiste hablar con ella ¿verdad? por lo que vi que publicaste en el Vente y hombre es muy triste que haya madres que tengan que estar padeciendo hoy día en el siglo XXI en no saber qué va a pasar con su familia en tres meses a la vista porque se le ha dado un alquiler si le permite ser tres meses más a la vivienda pero dentro de tres meses nos vamos a encontrar otra vez en la misma tesitura porque no es una mujer que tenga un trabajo además por las circunstancias personales pues no puede ser un trabajo tampoco a tiempo completo en fin se juntan ahí una serie de handicaps que ponen muchísimos más obstáculos a su salida como familia no sé yo la verdad es que este a mí igual que a ti como vi que lo pusiste en Facebook a mí estas cosas me tocan mucho el corazón porque uno se empatiza un poco con y además bueno algunos desde que nos hemos hecho padres pues también parece que estas cosas nos tocan más que antes y uno se pone en la piel de los que tenemos un poquito de sensibilidad social nos ponemos un poco en la piel y empatizamos con estos dramones y uno no sabe muy bien cómo ayudar o cómo afrontaría una situación así y yo creo y sinceramente estoy seguro que el Ayuntamiento de Getafe tiene que tener un recurso para que estas familias con estos graves problemas puedan salir adelante no estamos hablando de una familia donde hay dos progenitores en este caso hay una madre estamos hablando de que son unos niños menores y que no tienen por qué estar sufriendo los niños la mala cabeza que puedan tener los padres o que hayan podido tener los padres o las malas rachas que le pueda venir uno en la vida porque al final es muy triste que una niña de 12 años que se da cuenta de todo sepa o esté viviendo una situación así el no saber si mañana te echan de tu casa si dentro de tres meses te vas a ver otra vez en la calle o sea es tan duro y tan complicado de asumir para un niño de 12 años y ya para los mayores no lo es yo me pongo en la piel de esa niña de 12 años de la niña pequeña o sea de la hija mayor y a mí me parece aberrante lo que hacemos con los hijos yo creo que el Ayuntamiento tiene que tener recursos suficientes y que no se le puede dar 800 euros a la familia para que se alquile una casa porque no la va a alquilar nadie para empezar porque 800 euros ya por si te da para un mes y te da y luego la gente que tiene casas las alquilas con la serie garantías porque bueno pues se ha pervertido mucho el alquiler y uno que no tiene un piso o tiene un alquiler no meta a cualquiera sino que te exige pues oye una solvencia económica que esta familia no tiene quizá a lo mejor el Ayuntamiento debería hacer de tutela y a lo mejor no se puede hacer pero yo lo que lo que yo entiendo que podría hacer el Ayuntamiento es ejercer la tutela de esta familia y que sea el Ayuntamiento el que alquile la vivienda para esta familia y que de alguna forma ayude a que esta mujer tenga un empleo formándola o dándole en empresas que cuando se quiere se puede meter a gente en las empresas para que tenga una salida cortoplacista es decir para que esta familia durante un tiempo pueda buscarse la vida ¿no? porque está muy bien el dar peces pero hay que enseñar a las familias a pescar y entonces en este caso yo creo que el pez es un boquerón que le va a ayudar para tres meses pero que dentro de tres meses nos vamos a encontrar otra vez con el mismo drama igual lo he dicho al principio de la intervención de este programa no creo que tengan que ser los vecinos o los ciudadanos los que tengan que plantarse en un pleno para que a esta señora se le busque una solución o sea es que estamos al final delegando en que haya gente con buen corazón o con mejor o peor disponibilidad para que pelee por los derechos de los demás y es verdad que el Ayuntamiento no puede tener competencias y es verdad que a lo mejor la Comunidad de Madrid también debería hacer algo pero estas situaciones tan dramáticas que no se producen habitualmente por suerte tendrían de tratarse con una serie de sensibilidad especial respecto al resto de las familias o del resto de procesos en los que hay adultos o hay otra serie de circunstancias que pueden hacer que las familias puedan salir adelante en este caso yo es que no veo solución a estas familias por lo que yo conozco a lo mejor yo estoy equivocado y luego voy a los servicios que se dan otras circunstancias lo que yo conozco hoy es que esta familia no tiene recursos para salir adelante y que esto es un parchecito que se da para tres meses pero dentro de tres meses el banco le va a decir hasta luego vaya si usted por donde ha venido y que hacemos entonces con esta familia y yo creo que habría que regular el gran vacío legal que hay con la gente que ocupa las viviendas al final no se consideran mendigos de la calle no se consideran personas sin techo pero tampoco se pueden acoger a los recursos de alguien desahuciado por la vía normal de cuando tú tienes una hipoteca o un alquiler y te echan de tu piso con lo cual están en un vacío en un limbo legal que al final no se pueden acoger a ninguna solución a ninguna alternativa y yo creo que eso habría que regularlo de alguna forma para que tuvieran esa salida y ese acceso eso es ahí está la clave yo sí que tuve la oportunidad de hablar con Verónica y ella me contaba que como su vivienda es una vivienda ocupada desde servicios sociales no le podían prestar ninguna ayuda la alternativa que le ofrecían era que alquilase una vivienda con esos menos de 600 euros al mes que gana y que en el momento en que dejara de pagarla porque es totalmente inviable pagar un alquiler y mantener a cuatro hijos que en ese momento se activaría los protocolos para intentar darle acceso a una vivienda social o ayudarla de alguna manera y ella me decía es que si yo he ocupado es porque no puedo pagar un alquiler porque mis hijos tienen que comer entonces al final te metes en un bucle te metes en un círculo sin salida que genera muchísima ansiedad a las personas que están viviendo esa situación y que ven que no hay ninguna manera de salir de ese agujero y es un poco la situación en la que se encuentra inmersa ella o sea que intentan ofrecerle soluciones por la vía legal pero para acceder a esas soluciones por la vía legal ella no tiene recursos para poder acceder ahí es lo que lleva pidiendo la PAG durante muchos meses y es que se active un protocolo que se genere un protocolo para atender a las familias como la de Verónica que se encuentran en una situación legal que no está recogida en los protocolos de actuación de los servicios sociales y que se pueda dar una respuesta a este tipo de problemas es lo que ellos piden y yo creo que es desde donde se tendría que poder trabajar porque al final es una situación real que existe Verónica es el ejemplo de que hay familias que se encuentran en esa situación y como el problema está ahí y existe pues es nuestra obligación como sociedad dar solución a este tipo de problemas porque en ellos están inmersos menores y al final si somos una sociedad sensible esto no puede pasar y además es que en la vida no todo es sota cabio y rey en la vida hay situaciones en las que se puedan reglamentar pero hay otras que se escapan a eso como decía Raquel se escapan a lo reglamentado y para eso hay que ser ágil y tener siempre un plan B de cómo estas familias estas situaciones que no entran dentro de los casos supuestos habituales se les puede dar una solución lo que no se puede dejar es a la gente desamparada porque no entra ni sota ni caballo ni rey o sea si no entran en esos supuestos pues uno tiene que tener una herramienta para que en los supuestos en los que no esté reglamentado se le pueda a la familia dar una solución no una solución definitiva pero sí con una serie de garantías temporales para que uno no tenga el yugo encima de su cabeza pensando que dentro de un mes se le va a caer otra vez porque eso como genera una ansiedad tremenda y ya voy a decir lo mismo ya no es la madre que también que se lo genera a los hijos sino es en los niños en los que yo vamos me pongo en la piel de esa madre y es una situación que yo no sé cómo podría llevar y demasiado bien y demasiado contenido son para la situación tan dura y tan dramática eso es lo que no puede ser es porque no está reglamentado o sea el protocolo de actuación en estos casos es hacer como que no existe o mirar para otro lado existe y desde aquí desde estos micrófonos en concreto yo como directora de Getafe Radio aplaudiré que se visibilicen este tipo de casos y por eso aplaudo el trabajo de la PAG-Getafe porque al final son realidades que están ahí que existen y que alguien las tiene que visibilizar para que desde las instituciones se trabaje para dar una respuesta eficaz y al final pasan estas cosas que son desagradables para todos que a lo mejor no es el lugar adecuado que están interrumpiendo un trabajo que están alargando un pleno que podía haber terminado a las 10 y ahora hasta las 12 y media que a lo mejor las formas no son las adecuadas todo eso da para otro debate paralelo pero es cierto que hay que visibilizar este tipo de situaciones y que hay que trabajar para dar solución y si la administración tiene recursos para coger a los cuatro niños y llevárselos y darles esos servicios sociales que no entiendo como esos recursos no se pueden dar a la madre para que cuide de sus propios hijos yo creo que más barato a la administración seguro que le sale y seguramente para los niños sea mucho mejor eso es una de las intervenciones más emotivas de ese pleno en el que pude estar presente fue de uno de los asistentes de un vecino de Getafe que estaba entre el público que levantó la voz para denunciar que la auténtica inmoralidad y ilegalidad era separar a esos niños de su madre que algo estaba fallando si no éramos capaces de mantener esa familia unida y yo creo estoy completamente de acuerdo con él eso es lo que hay que denunciar no que un banco vaya a desahuciar a una familia sino que como sociedad que permitimos separar a una madre que cuida a sus hijos que los tiene atendidos que ella misma reconoció que se acuesta muchas noches sin cenar pero que a sus hijos nunca les ha faltado un plato en la mesa para irse con el estómago lleno a la cama si somos capaces de permitir que una familia se rompa por el hecho de que no pueden hacer frente al pago de una vivienda pues estamos fracasando como sociedad así que ahí queda hoy quería terminar esta tertulia con este tema que fue actualidad la semana pasada agradeceros Roberto Raquel haber estado un martes más con nosotros aquí en Getafe Radio a vosotros y nada a nuestros oyentes decirles que en unos minutitos continuaremos con nuestra sección fija de los martes vive tu maternidad donde hoy tendremos la ocasión de hablar con Irene una mamá que ha vivido recientemente una experiencia bastante traumática ya que sufrió un embarazo de riesgo un parto adelantado que llevó a su hija a la UCI de la unidad de neonatos del hospital de Getafe por suerte la nena ya está en casa está perfectamente y va a compartir con nosotros su experiencia así que os invito a estar con nosotros dentro de unos minutos para escuchar a Irene y la historia de su hija Valentina volvemos en unos minutos hasta luego hasta luego de su hija de su hija Gracias por ver el video. 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 De Getafe Negro, el festival de novela policiaca de Madrid. Desde el 13 hasta el 25 de octubre, El Cuervo Blanco nos acercará mesas redondas, presentaciones y firmas de libros, concursos, proyecciones y muchos talleres en torno a la novela negra, con Argentina como país invitado. Disfruta de la literatura, disfruta con Getafe Negro. ¡Suscríbete al canal! 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 El Cuervo Blanco nos acercará mesas redondas, presentaciones y firmas de libros, concursos, proyecciones y muchos talleres en torno a la novela negra, con Argentina como país invitado. Disfruta de la literatura, disfruta con Getafe Negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días de nuevo, pues como os anunciaba, tras el fin de nuestra habitual tertulia de los martes, hoy afrontamos nuestra sección fija, Vive tu maternidad, hablando con Irene Callejo. Ahora pasaré a saludarla, pero quería contaros un poco su caso. Irene es vecina de Getafe y al principio de su embarazo todo era aparentemente normal hasta que los problemas empezaron en la semana 20. Nos va a contar su experiencia, cómo vivió ese embarazo, su segundo en este caso, y cómo fueron esas semanas en la UCI del Hospital Universitario de Getafe, de Neonatos, hasta conseguirse con su pequeña a su casa ya en familia. Irene, buenos días. Buenos días, Ruth. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí estoy con mi pequeña. Estaba dormida, pero se ha despertado, o sea que la tengo aquí conmigo. Perfecto. Pues mira, queríamos hablar contigo porque cada martes hacemos nuestra sección Vive tu maternidad, hemos hablado con matronas, hemos hablado con asociaciones pro lactancia, y nos gustaba, nos apetecía hablar con una mamá que nos contase su experiencia y creemos que tu experiencia es muy interesante, es dura, pero al final parece que con final feliz. Así que si te parece, cuéntanos cómo viviste tu segundo embarazo y cuáles son las dificultades a las que te tuviste que enfrentar. Pues mira, Ruth, bueno, mi segundo embarazo pues fue muy deseado, igual que el primero, pues queríamos darle un hermanito, una hermanita a Jorge, que tiene cinco años, y bueno, pues un poco lo que os comentaba, iba todo bien, pues un embarazo normal, con mis consultas normales, y bueno, pues fue a partir de la semana 20, pues cuando en la ecografía de la semana 20, que es una de las ecografías más importantes, porque es una de las más completas, pues nos dijeron que era una niña y que venía más pequeña de lo que debería, por las fechas que ya teníamos inicialmente, y demás, pues que venía como dos semanas más pequeña de lo que debería, y bueno, a partir de ahí pues empezaron un montón de pruebas, un montón de consultas, empecé a ir ya por la consulta de alto riesgo del hospital de Getafe, y bueno, pues muchísimas pruebas, muchas revisiones, y bueno, pues fue todo, así hasta el final, que finalmente pues no pudo ser un parto natural, me tuvieron que hacer una cesárea, porque bueno, pues me dijeron que la pequeña pues que venía muy chiquitita, y que pues seguramente que no soportaría un parto normal, o sea que tuvo que nacer en la semana 34, pues de una cesárea. A partir de ese momento, cuéntanos cómo fue tu experiencia, tu experiencia en esa unidad de neonatos, porque además nos cuesta que tú tienes conocimientos de, bueno, has estudiado temas relacionados con la atención temprana, entonces cuéntanos cómo viviste un poco esas semanas en la UCI, en el hospital de neonatos, y también en esa unidad de neonatos, que os pudisteis ir a casa. Pues mira, bueno, lo primero comentarte que antes de que naciera Valentina, que así se llama mi pequeña, pues bueno, tanto durante el embarazo, la verdad es que el trato que he recibido en el hospital, ha sido magnífico, la doctora que nos, que estuvo llevando la mayor parte del embarazo, pues bueno, la verdad es que es genial, o sea, Sonia Díaz era la doctora que nos llevaba principalmente, y bueno, pues justo antes como finalmente fue, bueno, fue una cesárea un poco de urgencia, pero programada de un día para otro, pues ya me dijeron, mira, mañana te vas a venir y te tenemos que practicar la cesárea. Lo que nos ayudó muchísimo a mi marido y a mí, fue que vinieron a hablar con nosotros, pues dos neonatólogos, antes de que, antes de la cesárea, lo cual nos tranquilizó un montón, porque nos dieron ya información de lo que, pues bueno, un poco de lo que nos podíamos encontrar, de cómo se iba a desarrollar todo, y yo creo que eso es algo fundamental, Ruth, porque cuando, pues te explican, te hablan, te adelantan un poco lo que, lo que te, lo que va a suceder, pues te da cierta tranquilidad para afrontarte. Eso te tranquiliza mucho, yo estaba, pues bueno, habían sido unos días muy difíciles los últimos al final, porque, pues bueno, veíamos que ya se precipitaba todo, no sabíamos muy bien tampoco que, que nos íbamos a encontrar, porque, como te decía, había sido un embarazo bastante, bastante complicado, y, y esa, bueno, pues esa pequeña charla que tuvimos con dos de los neonatólogos del hospital, pues, pues nos ayudó, nos ayudó mucho, Ruth, porque, pues eso, te adelantan, te ponen un poco en precedentes de lo que va a pasar, y, bueno, lo más duro fue, a ver, al ser una cesárea, yo no, no la pude ver, se la, se la llevaron, lógicamente, porque Valentina nació con muy bajito peso, nació en la semana 34, pero pesó un kilo 315, entonces, bueno, pues se la llevaron, yo no la pude, no la pude ver, y, y bueno, pues ingresó en la unidad de cuidados intensivos de, de neonatología del hospital de Getafe, y no la pude ver hasta el día siguiente, porque cuando te hacen una cesárea, no te puedes mover, y, y yo, bueno, pues fue una de las cosas más, más duras, ¿no? Estar luego en la habitación, sin poderme mover, vi pequeña en la UCI, y, bueno, aunque mi marido, Carlos, sí que, sí que la, la, la podía ver, la podía tocar, ya estaba en la incubadora, pero, pero no poderla ver yo, pues, bueno, pues, pues me ha ido, resulta muy dura, sí, para ti como, para ti como madre, esa primera noche debió ser, esa primera noche ruda, hasta que yo la pude ver, y ver, pues bueno, sus manitas, su carita, estaba llena de, pues bueno, imagínate, pues estaba en la incubadora, llena de, de cables, de aparatos, los monitores, y impresiona, ¿no? Impresiona. Ella nació un miércoles, el jueves fue cuando yo la pude ver, y, y bueno, y ya, pude hacer el método canguro, que es, pues bueno, ponértela encima de ti, pues bueno, piel con piel, piel con piel, eso es, pues bueno, eso ya lo pude hacer el viernes, al principio, pues claro, siempre recomiendan que lo haga la mamá, pues para facilitar luego el tema de la lactancia, y bueno, pues claro, ha estado contigo todo ese tiempo, pues es la mamá, la que, eso es, entonces, bueno, fueron, mi marido y yo estábamos muy emocionados, fueron unos momentos, pues mágicos, porque poder cogerla, después de todo lo que habíamos pasado, y sentirla, y pegadita a ti, pues bueno, eso es algo de, que nunca, que nunca olvidaré, la verdad es que, bueno, pues toda la, toda la unidad de neonatología, siempre es verdad que conectas más con unos profesionales que con otros, lógicamente, pero, pero bueno, pues nos daban información, nosotros preguntábamos, lógicamente, y estuvimos, estuvimos dentro de la situación que pasas, y dentro de, pues de la experiencia que vives, que es difícil, pues estuvimos, estuvimos muy, muy a gusto, muy bien atendidos, nuestra pequeña, igual, y bueno, fueron cinco semanas allí, Ruth, fueron cinco semanas en total, Valentina estuvo dos semanas en la incubadora, y luego estuvo, tras tres semanas, pues allí, la mayor parte, vamos, quitando los últimos seis días que estuvimos, ya en la unidad general de neonatología, pues, el resto estuvimos en la UCI, y, y bueno, pues de cuando la sacaron de la incubadora, pues fue un pasito más, y así fuimos dando, dando pequeños pasos con la alimentación, no necesitó ayuda para respirar, porque ella ya estaba en una semana, cuando nació, pues ella tenía una madurez, pero bueno, sí que necesitaba, pues tenía un, una, tuvo una cepa, un alto flujo, que es como una ayuda, ¿no? que es aire medicinal que les ayuda, y, y bueno, pues poco a poco fuimos haciendo las cosas, un poco, pues normales, ¿no? que desde cuando tienes un bebé, yo me la puse al pecho desde, muy al principio, es verdad que ella al principio, pues, pues bueno, pues no, no se cachaba, jugaba un poco con el pezón, pero, pero poco a poco, y con la ayuda de las enfermeras, pues, pues bueno, fuimos consiguiendo cositas, y luego ya, pues una vez que ya estaba en la cuna, pues igual, el hecho de, pues cambiarla el pañal tú, el hecho de bañarla, ¿no? pues eso te va dando, sí, lo que tú dices, al final hacer un poco, pues tu vida normal, ¿no? lo que todo el mundo tenemos en nuestra mente, como un parto que, pues normal, que nace tu bebé, que lo llevas a casa, pero vosotros habéis tenido que vivir esa, esa transición, y yo lo quería comentar con vosotros, porque sí que conocemos aquí varios casos, pues de personas que han tenido que pasar por la, unidad de neonatología con sus bebés, y sabemos que, que al final, incluso se forjan relaciones entre los padres, compartís muchas horas allí, y es una, sí, sí, cuéntanos, debe ser una experiencia, o un plus para vosotros, poder compartir vuestra experiencia con otras personas, que están pasando por la misma situación que, que tú. Eso, Ruth, vamos, yo, es una de las cosas que, más importantes para mí, yo recuerdo, el tiempo que nosotros estuvimos con Valentina en la UCI, pues, por suerte, y siempre lo digo, por suerte, porque, ya no por nuestra comodidad, ni mucho menos, porque es verdad que la unidad de cuidados intensivos, pues bueno, pues es un sitio, aunque están los monitores y demás, pues, pues bueno, es un sitio tranquilo, se procura que la luz esté bajita, que no haya demasiado ruido, y bueno, el tiempo en el que estuvimos nosotros estábamos prácticamente solos, que yo me alegraba, porque era, qué buena señal que estemos solos, que no venga ningún peque más aquí, por favor, o sea, porque, bueno, pues es verdad que cada vez que venía una familia nueva, lo pasábamos mal, Ruth, porque es como, van a pasar lo mismo que hemos pasado nosotros, ¿no? Y qué difíciles esos momentos que ves a los papás con esa cara de preocupación, esa pena, ¿no? De decir, madre mía, tengo aquí a mi bebé, ¿no? Y, y bueno, pues yo recuerdo siempre a algunas familias, que es que es lo que tú dices, o sea, el vínculo que se crea, la ayuda, ¿no? Que te prestas, porque al final tienes de la referencia de los profesionales de allí, pero, pero las familias que han pasado por lo mismo que tú, Ruth, es lo más importante, ver cómo van evolucionando los otros peques, peques que llevan más tiempo que, 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 que el tuyo, que la tuya, pues, pues, eso al final es como y cómo ha ido y cómo ha ido evolucionando y cómo está y cuándo os vais y cómo ha ido la lactancia y cómo ha ido. Eso al final es lo que te ayuda, ¿no? Sí, a ti ya para adelante. Claro, hay una sala allí para, para los papás y, y bueno, pues nos juntábamos allí para, para los descansos, para salir un ratito y, bueno, pues para, en un momento dado para llorar, porque es verdad que al principio yo recuerdo que, que yo soy muy emocional y soy muy, muy de llorar y, y pues, retienes el consuelo de tu familia, pero, pero de las otras familias también que te, que te, vamos, que te alivia y te reconforta y luego igual para compartir las alegrías, ¿no? de decir, esos pasitos, ¿no? de ahora salimos de la UCI, ahora si todo va bien, la próxima semana podremos ir a casa. Ahora Irene, bueno, oímos a Valentina de fondo, o sea, sí, aquí la tengo, aquí la tengo con sus grititos. Ya estás en casita con ella, todo bien, evoluciona bien y estáis contentos. Sí, la verdad es que sí, Ruth, la verdad es que, pues bueno, va bien, está pequeñita, porque bueno, acaba de cumplir seis meses desde que nació, pero, pero tiene, tiene menos, claro, su edad corregida, su edad real son seis meses, porque los ha cumplido ya, fuera de, fuera de la tripa, pero su edad corregida, pues, pues es menos, ya nació el 20 de abril y tenía que haber nacido a primeros de junio, o sea que, que bueno, pues, pues, pues vino antes y, pues está, está estupendamente, es verdad que tiene muchos controles, hay muchas revisiones, pero, pero hasta ahora está todo fenomenal, o sea que, que muy contentos y, y nos sentimos muy afortunados de poder disfrutarla y de, y de, bueno, de haber podido, vivir esta experiencia que aunque ha sido dura, pues, pues nos sentimos por otro lado afortunados, ¿no? Y, y el tiempo que hemos estado en el hospital, decir que eso te tenemos, ¿no? Esta sanidad pública que tenemos, vamos a cuidarla, vamos a, a conservarla, vamos a luchar por ella, porque, porque bueno. Al final, hacen posible que, que, que bebés como Valentina salgan adelante. Pues, Irene, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia, porque, sabemos que en esa unidad de neonatos del hospital universitario de Getafe, se hace un buen trabajo y nos gusta pues compartir con nuestros oyentes experiencias como la vuestra, que en este caso ha tenido un final feliz, nos alegramos muchísimo por ello y esperamos pues que Valentina crezca sana y fuerte y podáis disfrutarla igual que lo estáis haciendo de su hermano. Sí. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Un saludo para, para todos vosotros y también para los profesionales del hospital. Pues, muchas gracias, Irene, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Un saludo para los profesionales del hospital. Bueno, pues, hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy Getafe despierta. Habéis podido escuchar a primera hora a Raquel González, directora de Getafe Capital, y a Roberto Carlos Benítez, editor del Bercial, repasar la actualidad informativa local. Y hace unos minutos habéis escuchado a Irene Callejo contarnos su experiencia como madre en la unidad de neonatos del hospital universitario de Getafe. Al fondo, su hija Valentina. Oíamos sus balbuceos. Hace honor a su nombre. Valentina, valiente, fuerte. desde aquí, desearles lo mejor a esta familia y que disfruten viendo crecer a sus hijos. Agradecer a Irene haber compartido con nosotros su experiencia. Y a nuestros oyentes despedirnos hasta mañana. Como siempre, en Getafe despierta, a las 10, mi compañero José Luis Sánchez y Fuentes estará presto y dispuesto a abordar su habitual debate con los tertulianos de siempre. Pasad un buen día. Hasta luego.